¡Suscríbete al canal! Se reencontró con su mamá en la ciudad de Miami luego de dos años sin verse. La actriz compartió un emotivo video en sus redes sociales. Veamos este momento. ¡Qué rico reencontrarse y más por esta época que ya tenemos casi diciembre con nosotros y en la época de unión, de familia, de reencontrarse. Sí, se ve que le quisieron dar la sorpresa a la mamá de Katherine y seguramente se pusieron de acuerdo. La trajeron a Miami y ella llegó aquí para darle esa súper sorpresa a su mamá que tenía dos años sin verla. ¿Cuántos venezolanos no tienen a sus padres lejos, a sus hijos, a su familia? ¿Y cuántos venezolanos no desean vivir un reencuentro como este en nuestras venideras navidades? Bueno, ojalá que todos los venezolanos que así lo deseen puedan recibir a su familia y encontrarse y reencontrarse. Yo tengo la suerte de tener a mi mamá viviendo aquí conmigo. Bueno, tanto como conmigo no. Juntos, pero no revueltos. Pero la tengo, la tengo aquí conmigo. Y bueno, todos sabemos que Katherine Fuló vive en Argentina ya hace muchísimos años. Ella está residenciada en ese país y ha hecho su vida allá. Tiene su esposo, sus hijos, ha hecho una carrera en el mundo del fitness porque la he visto como modelo de muchos videos dedicados al mundo del ejercicio. Además, tiene un programa de radio muy exitoso en Argentina. Pero hizo una pausa para venirse a los Estados Unidos, específicamente a Miami, a reencontrarse luego de dos años con su mamá. Y la revista People en Español escogió a Cardi B como la estrella del año. Cardi B aparece en la portada de la revista y dijo, Willy, sentirse muy orgullosa de su herencia hispana. Cardi es americana, nacida en Nueva York, pero con raíces dominicanas y de trinidad. Fíjate, yo no sabía eso. Yo tampoco sabía ese detalle. Pero se ve súper delgada en esa portada. Está muy hermosa en la nueva portada de People en Español y no sabía lo de las raíces latinas de Cardi B. No, no sabía. Por eso me extrañó verla en People en Español. Y el trasfondo de esta entrevista es de su familia latina. Y muchos se extrañarán de que la coloquen a ella como el orgullo hispano y la coloquen en esta revista, en esta portada, como artista del año. Pero sí, fíjense ustedes, tiene raíces latinas y por eso merece estar en la portada de esta prestigiosa revista. Y lo afirma, estoy orgullosa de ser latina. Es una de las frases que se ven en la portada de la revista. Pero parece como sacada de Frozen. Sí, la nueva princesa. Con la nueva princesa Frozen, con la apariencia, el vestido. Y por cierto, Willy, que ya Disney hizo su anuncio, que viene Frozen 2. Así que, ¿será que Cardi B tiene algo que ver en esta película? ¿Prestaría su voz para esta edición de Frozen? Habrá que esperar que llegue la película y lo sabremos. Y uno que también vive de Frozen es Alejandro Fernández, si me tienes ese chismecito. Sí, resulta que Alejandro Fernández anuncia, escuchen bien, que se retira de las redes sociales. Bueno, luego del concierto en el que se le criticó por estarse, tocando continuamente la nariz, en la que se le criticó ampliamente con comentarios de todo tipo, pues Alejandro Fernández ha anunciado esta decisión de dejar las redes sociales. Willy, de hecho, lo hablamos la semana pasada, lo comentamos con nuestro querido Pedro Padilla, estábamos analizando ese video, que fue tendencia que se hizo viral en las redes sociales, donde un paparazzi, un seguidor de Alejandro Fernández, que estaba en el concierto, subió este video, que todo el mundo después repostió, y era que él continuamente se estaba tocando su nariz, y muchos decían, bueno, que a lo mejor tenía gripe, pero otros asociaban, que lo continuo de tocarse la nariz tenía que ver con ciertas adicciones, algunos comentarios de los haters, y a raíz de esto, él dice que no aguanta todos estos comentarios negativos, y prefiere aislarse de las redes sociales. Esto me pone a pensar que es como estos muchachitos, como diríamos en venezolanos, que no aguantan chalequeo. Si por una cosa ya va a dejar las redes sociales, yo creo que de verdad tiene muy poca tolerancia Alejandro, y la verdad lo que me pone a pensar es que el que nada debe, nada teme. No, bueno, y ya no es la primera vez que le hacen fuertes críticas, recordemos que hace algunas semanas también tuve un enfrentamiento con los trolls de las redes sociales, cuando tuvo una apariencia nada positiva, que estaba en un avión, tenía el cabello y estaba como algo descuidado, luego de eso el hombre fue, se cortó el cabello, creo que se bañó, cambió su apariencia, volvió a los escenarios, pero recayó con el video que les estoy comentando. Lo que te quiero decir es que, ¿qué poder tienen los usuarios de las redes sociales, a veces hasta adolescentes que se esconden, tras el anonimato de una cuenta? ¿Cómo puede afectar a un artista de esta trayectoria, y un artista que ha tenido tantos años en el medio, y que ya debería estar como curado de la crítica? A eso iba, ¿y dónde está la autoestima de él? ¿Dónde está lo que él siente y cómo él se siente como persona y como artista para tener que esconderse de esa manera y tener que cerrar las redes sociales, porque no asume con valentía, mira, me pasó esto, me pasó aquello. Ahí tenía, se tomó un antigripal, se le quita eso y listo, vuelve a los escenarios, vuelve a las redes sociales. Y a las redes sociales, porque en esta época, señores, sin redes sociales no hay paraíso. Yo lo que creo es que los artistas deberían evitar responderle a los haters, porque le estás dando una fuerza, le estás prestando atención a una persona que no lo merece, y que a lo mejor tiene problemas psicológicos, y lo que anotan las redes es un espejo de lo que esa persona siente. Entonces yo creo que hay que dejar tal vez la pelea y los ataques entre las personas, y ya, bloquealo, y ya. ¿No te gustó el comentario? Bloquéalo, y ya. No lo leas, o pásalo, o sigue adelante. Yo creo que seguir adelante siempre va a ser el mejor consejo que uno le pueda dar a alguien. Hay que seguir adelante. Y esos comentarios negativos, ignorarlos. No, y es que, bueno, yo te voy a decir algo, es que a veces el odio se está incrementando en las redes sociales y como que las personas sacan el lado oscuro de todo lo que pueden decir en algunos caracteres. Hay como mucho resentimiento, odio, envidia en las redes sociales. Sí, la gente aprovecha que se siente como escudada y protegida por un teléfono, por una pantalla, por una computadora, y dicen, bueno, aquí puedo decir lo que sea. Incluso se crean perfiles falsos para hablar y para hablar muy mal de la gente. Entonces, yo creo que no todo lo que se lee ahí hay que tomárselo tan en serio. ¿Y tú crees que de verdad cerrando las redes sociales él va a evitar que esté expuesto o va a callar las críticas? Porque hoy en día son las redes sociales, pero también va a pasar entonces por un kiosco y va a haber una portada de él sonándose la nariz, sacado de este capture del video, y ¿qué va a hacer? Exacto. Se va a retirar del mundo, o sea, se va a aislar porque es artista, es figura pública. Porque puede cerrar las cuentas de él, pero si mañana hace otro concierto y también tiene una actitud extraña o tiene una apariencia extraña, igualito lo van a grabar y lo van a subir a las redes sociales. Entonces van a hablar de él, pero él no se va a enterar. No sé qué tan positivo sea todo esto. Mira, y no solo eran negativos, también había muchos fans que estaban preocupados por su apariencia, por su salud y mostrándole cariño y apoyo al artista. O sea, no todo es malo en las redes sociales porque si tú te pones a ver en su cuenta, tiene bastantes followers, o sea, tiene gente que lo apoya. Y más aún también cuando es un hombre de tanta trayectoria que debería estar vinculado ahora con lo moderno, con lo digital, con las plataformas, que yo creo que es una manera de acercarse a tus seguidores. Sí, de estar en contacto con el público todo el tiempo, de poder ofrecerle sus temas nuevos, de poder decirle dónde se va a presentar, dónde va a estar cantando próximamente. Pero lo mejor, esto es simplemente un ataque de rabia del momento, la cierra unos diguitas y después vuelve como hizo Justin Bieber. Te le iba a decir, pasó en su momento con Justin Bieber, con Selena Gomez, con cualquier cantidad de artistas que en ese momento Alicia Machado, cuando el mal chiste de la China, reaccionan con que me desaparezco del mundo, cierro esto. Pero es inevitable, el artista tiene que vivir con las redes sociales porque el mundo está cambiando y la era digital nos está invadiendo. Es así, así que aprovechen y nos tienen que seguir por nuestra cuenta que es arrobaebtvmiami en todas las redes sociales. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube, arrobaebtvmiami. Hacemos una pausa y venimos con más.